Sí, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda más que tenga vida eterna. Sí, 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 Dios amó al mundo. A veces los versículos familiares pueden llegar a ser tan familiares que ya no nos empapamos en ellos. Dios ama al mundo y adivina qué. Eres parte de ese mundo. A veces cuando nos caemos o nos equivocamos, puede parecer que no puedes levantarte para quitarte el polvo de las rodillas y volver a caminar. Recuerda que Dios te ama ayer, te ama hoy y te amará mañana. En Romanos 5.8 dice, Pero Dios claramente muestra y prueba su propio amor por nosotros en el hecho de que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de todo, Él nos amaba. Tómate un tiempo para poder leer Hechos. Hechos 9.9, el día de hoy. Es un testimonio asombroso. Tienes que leerlo y inspira. Cuando el Señor le mostró a Ananías lo que debía hacer. ¿Cuál fue la respuesta de Ananías? Él dijo, ¿Qué? ¿Me estás mandando a que vaya a quien ha derramado tanta sangre? A quien han hecho muchas cosas malas. Es lo que yo escucho de ese hombre. Él hizo mucho daño a Jerusalén. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Ir, he escogido a Saulo para una obra importante. Quiero que hable de mí a otras naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Le mostraré todo lo que debe de sufrir por mi causa. Podemos ver por los lentes de Ananías. ¿Cómo alguien estaba ahí para escuchar la voz de Dios y mostrar amor? Tú puedes ser Ananías. Como también podemos ver por los lentes de Saulo, luego nombrado Pablo. Necesitamos recordar constantemente el amor que Dios nos ha dado. Y no permitir creer la mentira, la trampa que se está tendiendo. Para que olvidemos su amor por nosotros. Y en Romanos 8.31, también versículos muy conocidos, del 31 al 39, vamos a leer. ¿Qué pues diremos en respuesta a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Dios quien justifica. ¿Quién es, pues, el que condena? Nadie, Cristo Jesús, que murió más aún, que resucitó, está a la diestra de Dios. Y también intercede por nosotros. No te pierdas, versículo 35. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O las penalidades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Como está escrito, Por causa de ti, enfrentamos la muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. No, en todas estas cosas, somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni ningún poder, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, ninguna cosa alguna, en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano, hermana, ir. Él te ha elegido para una obra importante. Él te dirá y les dirá y les mostrará a las otras naciones, a sus gobernantes y al pueblo de aquel que te ha amado con un amor eterno. Dios los bendiga.